A solo horas de celebrar el jueves y viernes santo, decenas de estudiantes católicos festejaron con una búsqueda de huevos y un desfile de sombreros de Pascua. Oye, Jean Paul, qué creativo tú, ¿quién te ayudó con este sombrero? Mi papá, y yo corté esto de aquí, y esto es cartón y esto es tela, aquí está cosido, de esa parte de aquí, porque lo intenté coser con la máquina, no funcionó y lo tuve que hacer manualmente. Jimena, ¿quién te ayudó a hacer ese sombrero? Mi mamá. ¿Y qué tipo de materiales usaste? Porque mira, qué creativa tú, ¿eh? Cartón, hice una bolsa reciclable de Pascua, le puse como grama falsa y huevitos. Pero en este tipo de festejos, los niños no solo se divierten, también aprenden el verdadero significado de la cuaresma. Es muy importante detener las tradiciones católicas aquí en la escuela, porque es algo para demostrarles a los estudiantes el sacrificio que nuestro Señor hizo para nuestros pecados y nuestra salvación. Precisamente en este plantel escolar, este próximo Jueves Santo, se planea realizar una obra de teatro enfocada en el Vía Crucis. Va a ser una celebración bonita en donde vamos a enseñarles a los estudiantes los pasos que hizo nuestro Señor durante la Vía Crucis y el sacrificio y también la humillación que Él sufrió. Mateo, ¿por qué decidiste hacer este sombrero? Acá tienes una foto donde dice, ha resucitado. Porque le amo a Dios. En Norhollywood, Jacqueline Llamas, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.